La compañera me decía una consulta y observación de la diferencia que había entre los contadores internos y externos. Lo que pasa es que todas las empresas hoy día, activamente no tenían que estar inscritas en el colegio contador para ejercer como contador. Hoy día el colegio contador de asociación gremial, colegio médico asociación gremial. Activamente uno para ejercer la contadoría tenía que estar inscrito en el que los contadores, de dar registros, etc. Eso se modificó hoy día, para ser contador no basta contar el escrito allá. Yo filmo y si yo dos minutos tenía contable, yo activamente estaba inscrito en los registros contadores, activamente. Y después, un nuevo donado de registros que el pueblo estudia, ingeniería y manualidad del colegio. Igual firmó. Entonces cuando llegue, tu cuenta de ley, yo te firmó. ¿Por quién? La contabilidad financiera y la contabilidad de gestión era opcional. Claro. Entonces, hoy día las empresas pueden tener un aspecto contable tanto externo como externo. ¿A qué me refiero? Que pueden tener controlada la contabilidad dentro de la empresa, tener su contador, su analista de cuentas, etc. 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 ¿Cuántos? 5 o 6 personas. Muchas empresas contratan un servicio externo. Entonces, ese externo le lleva toda la materia. La sociedad de relación de ida, remuneraciones, renta, estado financiero, todo afuera. Entonces, y con eso paga uno. Una estructura. En vez de ir por 5, paga una. Pero cuidado que ahí también el tipo está abriendo información estratégica. Lo está chegando para afuera. Esa es la diferencia. En ambos casos cumplen la infusión. Uno está dentro de la empresa y otro fuera de la empresa. El contador. Bueno, la contabilidad con el llegar a la compañera. Nosotros siempre vamos a contabilidad en el mundo de los negocios. Aun cuando yo puedo tener inconscientemente usted lleva su nueva contabilidad en el hogar. Oye, ¿cuánto recibo este mes? ¿Cuánto voy a gastar este mes? ¿En qué voy a gastar? Hay algún hogar en el que todo eso viene con chaleiro. ¿Sabe? Entonces, eso con el tema de voy a recibir tanto. Tengo que pagar la cuota de falabela, horrible, la cuota del préstamo. Eso es la contabilidad. En lo único que llega la empresa. Pero en muchos formatos. Entonces, la contabilidad nosotros siempre es relacionada con el mundo del negocio. Vemos la rentabilidad, vemos la inversión, vemos los análisis financieros, análisis de capital de trabajo, análisis de deudamiento. Todas estas cosas las llevamos dentro del mundo de los negocios. Entonces, siempre relacionamos la contabilidad con el mundo del negocio. ¿Qué es la contabilidad? Es una disciplina. ¿Recuerda usted que yo leí? Es un tratado de hecho económico. Nosotros nos alimentamos de hecho económico en la contabilidad. Yo no contabilizo camionetas bonitas del padre Gustavo. No. Camionetas cuánto cuestan. Eso es un hecho económico. Entonces, en realidad se refiere a la economía, que teniendo el marco conceptual, que usted está en la diapositiva de la clase número 1 del marco conceptual, y a usted se lo pueden decir que funciona porque es extenso, mide las transformaciones de los hechos económicos, bajo la regla de la dualidad económica, procesándolos. Perfecto. Entonces, eso es lo que mide la contabilidad. Hecho económico y dualidad económica. ¿A qué se refiere? Ya aquí nos vamos a echar un poquito ya a complicar. Cuando nosotros hablamos de dualidad económica, siempre tenemos que decir, cuando hay una entrada, tiene que haber una salida. Si hay una entrada, tiene que haber una salida. Eso significa que no puede haber una entrada si no hay una salida. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, hay una salida. Así es parte de la contabilidad. Nosotros vamos a ver como parte de la contabilidad, como lo explicaba el compañero acá del inicio, vamos a andar en una cuenta aquí, en la izquierda, y en una cuenta acá al lado derecho, y siempre este equilibrio se tiene que mantener. Si no, eso significa que está cuadrado. Cuando está cuadrado significa con diferencia. Cuando está cuadrado, cuando no hay diferencia. Esa es la dualidad. ¿Ya? Que tiene que haber una entrada y una salida. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, una dualidad económica. Vendo mercadería al contado. Cien mil pesos. Vendí mercadería en cien mil pesos. Si yo le doy la dualidad económica, ¿qué significa? Aquí se me mueven a mí dos puestos. Ustedes intuitivamente saben lo que se mueven, pero no tenemos que hablar con esta idea. Venta. Venta. Venta de vida. Si yo vendo mercadería al contado. Y la vendía al contado. La vendía al contado es cien mil pesos. Vamos a ver qué significa la modalidad económica. Siempre tiene que hablar con esta idea. Siempre tiene que haber un link. Siempre tiene que haber un link. Justo donde está aquí. Y esto donde está acá. Y siempre que el idioma no se va a decir. Si yo vendo mercadería al contado, tengo que decir, ah, yo ahora te lo he contado. ¿Quién me recibe en la caja? La caja. La caja. ¿Están todos de acuerdo? Sí. La caja. Dice que esto que está aquí. La caja. Me recibe. Cien mil pesos. Cien mil pesos. Cien mil pesos. ¿Y qué me sale de la caja? La caja. ¿Me fijas? Eso se refiere, por ahí, por ahí. Yo no puedo. Imaginemos un chiquillo que… Disculpe, eso se refiere de qué? Puede ser el caso que a mí me pagaron 50% al contado y 50% a usted. ¿Puede ser o no? Sí. Entonces, la caja, ¿cuánto me va a recibir? 50. Cuenta. Y la otra sería una cuenta por cobrar, cuenta cliente. Esa sería una cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar, 50 mil. Insumo, ¿se nos tendría 100 mil, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? Sí, ¿no? Sí, pues. 50 más 50, 100. No, está bien. Es cierto, pero yo tengo opciones. ¿Tiene el equilibrio? Sí. Sí. A eso se refiere la palabra. Nosotros no podríamos hacer un asiento contable. Perdón, hay que borrar con esto, porque no deberíamos ver. O sea, ¿siempre tiene que ser equitativo? Sí. ¿A qué le llamamos este equitativo? O sea, que si sale un rato, tiene que ponerle un boleto al cabo. El equilibrio. No, ya. El equilibrio. ¿Qué te llevaste? No puedo hacer un momento contable en el cual, dejo un rato a 50 kilos, se lo hará interpretado y lo requería ser un porcino. Ok, ok. Tengo que dejarlo registrado, 50. Y cuando efectúe el análisis, bueno, ya te voy a decir que iba, cuando se lo lleve al análisis del flujo efectivo, ahí solamente yo he dado a 50. Y todo eso no. Pero en el asiento contable, yo voy a tener tres partidas acá. No hay ganas. Pero cuando yo sube, yo asumo, ¿qué le tengo que decir? ¿Se puede poner que el tipo me pagó de 20,000? 20,000, perdón. 20,000. 20,000. 20,000. 20,000. 20,000. Pesos. A ver, a ver. Aquí vendiste 100,000. Sí. Y las 20,000. ¿Cómo te las pago? 20,000. De 20,000. 5 cuotas. Ya, vamos a ver. 5 cuotas. Ya, entonces ¿cuánto me voy a aportar? 20,000. Las 5 cuotas al costado va a guardar el teléfono. 20,000. Ya. Cash. Claro, cash. Cash. La caja recibió 20. 20. Caja. Y cuentas por poder, ¿cuántas serían? 80. 80. Sumamos. Bien. Ok. Eso se refiere. O sea, no se pone que me va a dar 5 cuotas. No se, no se... No, se registra total. Se registra total. Se registra total. Pero tú puedes llevar otro registro adicional o otra auxiliar donde tiene este cliente con un registro constable. No lo llevamos así cuadradito. El balance nos va a decir finalmente pero cualquier cosa. Te fijas, todo esto tiene que cuadrar ello. ¿Se entiende, Silvio? Perfecto. Muy bien. Así es que tú se registras un dato para los efectos de hacerle la información que sea útil. Porque si, imagínate tú y esa transacción que está allá con una leche infame que tengo, no la dejo cuadradito y te presento un balance. ¿Qué información te estoy entregando? Una cosa totalmente híbrida de escuadrado. A ti te va a interesar saber cuánto me lo habrán contado y cuánto es lo que me quedaste viendo. ¿Ya? Entonces, bueno, conocer también el patrimonio de la empresa. Porque si me te chiquillo pasa lo siguiente, ¿eh? Para que nos vayamos enriqueciendo el vocabulario. Nosotros sí podemos hablar de pachiconio. ¿Cierto? Pachiconio, pachiconio, pachiconio. Pero cuando nosotros iniciamos la empresa... Pachiconio, pachiconio. 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 Por eso que es eso que en realidad es invariable. Cuando nosotros iniciamos el negocio, la primera cuenta que nosotros usamos la cuenta capital. ¿Verdad? Si iniciaste el negocio, un millón de veces. Entonces, primero, siempre aportado el ejército reducido para ser ciudadano, efectivo, bien simple, si yo, ¿quién recibe taja? Un millón. Y como esto tiene que ser cuadradito, aquí y acá, por hecho, una cuenta que se llama capital, porque esa cuenta capital se usa cuando se inicia un negocio, cuenta capital. Un millón, acá. Después vamos a ver el concepto de debe, que ustedes lo van a ver, dentro de la compañera, y ya es. Toda cuenta tiene un debe, estos son términos contables, un debe y otro. Entonces, si yo sumo un debe aquí, sumo un debe acá, está cuadradito. Está cuadradito. Capital. Pero, ahora vamos a cambiar el concepto de capital por patrimonio. Y el patrimonio es el capital, más la utilidad o pérdida. Y este efecto que tenemos acá nosotros nos da el patrimonio. ¿A qué te refiero? Yo puedo haber tenido un capital del millón. El millón. Ahí está el capital. Si yo tuve una utilidad de cien mil, ¿cuánto sería mi patrimonio? Un millón cien mil. Y si yo tuve una regla de cien mil, mi patrimonio sería... Este es el estado del movimiento del patrimonio que lo tiene que hacer todos los años. Digo, señor, yo me disipo en un capital de tanto y en primer año tu utilidad era tanto. O sea, hace una respuesta completa. Pero el capital, el concepto capital no se mueve porque se trata de la escritura pública. Y el patrimonio, el concepto patrimonio es el que va sufriendo variabilidad. ¿Eso empieza a cambiar desde el primer año? ¿Ya desde el primer año podemos decir que tenemos un capital de esto y ya cuando tiene el primer balance dice usted un patrimonio? Exactamente, porque lo que pasa cuando uno tiene el primer balance le va a sumar o restar la utilidad del ejercicio. Ok. Entonces, el primer ejercicio cuando uno hace el balance ya termina, señor. Acuérdate que los balances se hacen de 9 al año. Sí. Entonces, al final del año uno hace su balance y se presenta una utilidad. Y esa utilidad incrementa el capital, por lo tanto incrementa el patrimonio. Esa es la idea. Esa es la solución. Esa es la solución. Esa es la solución. Bueno, es facilitar el control y el robo. Claro, control, porque si uno está revisando las cuentas... ¿Papimonio puede ser capital más utilidad? O verde. ¿O? O verde, ya, vale. Claro, porque tú puedes incrementar tu patrimonio. O disminuirlo. O disminuirlo. Vas a vender. Claro. Entonces, te digo yo que tu patrimonio, si tú tienes una utilidad, no son parejos durante todos los años. un año puede tener más utilidad y otro menos o bien un año de que tú puedes tener pérdida ¿Qué voy a hacer con tanta información? 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 ¿Por qué la contadora? con toda esta información que está llegando uno tiene que decir bueno, oye en la medida de la pirámide incluso la información la manejamos bajo la pirámide pero en la medida que va escalando para arriba el directorio te recibe la hojita no hay toda la información en el análisis de cuenta eso lo hace el portavoz, el policía del ente finanzas, el policía del ente general y después el directorio en la hojita ¿pero usted nos va a enseñar a que nosotros lleguemos a la pirámide de arriba? no, 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 eso ya vendría a ser como una gestión empresarial ¿ese contador es para los contadores? yo diría que el jefe es que no le carguemos todo al contador porque va a vender de hecho la estructura ¿cuál es el papel del contador? porque usualmente las empresas que te hacen hay un analista financiero hay un gerente de finanzas y él es que le toma tanta información que el chefe del contador es de la empresa monogal porque el contador es decir, el estado-resultado pero si es tipo que viene del estado y es de la empresa oye, el contador que ya se ganó de ver en este mundo que fíjense, eso va a depender de la... si es una empresa chica te lo hace todo el contador pero en la medida que sea empresa más grande ya la cosa ya... tu empresa por ejemplo cuando se inició a hablar con una empresa él controlaba todo porque incluso distinguía hasta los gatos que andaban ahí pero cuando esta cosa empezó a crecer tuvo que empezar a deslegar y ya ve de arriba los resultados recoge la información y ve de arriba y pon hasta el cuento y tiene que ver las empresas por separar analizar las cuentas por separar y después en conjunto entonces fija, eso es lo que finalmente se hace uno puede ver las empresas en conjunto si no tiene forma separada cuidado cuánto me rentó esta cuánto me rentó y después sumamos esto no tiene forma separada seguimos con el cuento del proceso contable tenemos entonces los hechos económicos lo hechos económicos hace lo que llaman a hacer el proceso con los registros sacamos la información que nos entrega van a aceptar sus efectivos, estado de los estados que se yo y con ello vamos a sesiones y hay otros estados fíjate chiquillos que no vamos a ver la sociedad anónima lo aplica la sociedad anónima abierta es la famosa FECU la FECU es una ficha estadística unificada que tiene como 40 capítulos creo yo entonces ahí te dice por ejemplo usted señor el disponible es la empresa que tiene cuánto disponible lo tiene en moneda nacional cuánto disponible lo tiene en moneda extranjera qué tipo de moneda uno va contando toda la historia y te va pidiendo en el número uno de muestre tal cosa después te dice por ejemplo la parte de material y repuesto muésterlo con envergadura qué tipo de repuesto son de importación y exportación entonces toda información con el estado que nosotros tenemos la traspasamos entonces como ustedes ven en ese cuento que diga la la ficha estadística unificada toda esa información se ha extraído de acá de los estados financieros de la empresa que se hacen las famosas FECU ¿me entienden? entonces la empresa de Buenos Puentes te prepara 5 estados los 4 que nosotros hemos visto hasta acá más la ficha estadística unificada de la FECU ¿estamos? por si ustedes la ven pero no sé si el profe nunca más no, esta ficha que lo vio no, te lo exige la normativa preparar esa ficha conectable además del balance te lo van a decir no, el profe dijo ¿cuatro nomás? sí, claro la otra es la quinta esta que tiene que complementar pero si es un dato adicional ¿aún? ¿tiene un cargadicto? bueno acá tenemos la empresa está en el centro en el campo y se alimenta tanto a gente interna como a gente interna tenemos nosotros entonces en la parte interna tenemos los trabajadores los ejecutivos los propietarios inversionistas proveedores clientes que son externos cuando son de bosquetas ellos nos deben ya los proveedores nosotros lo debemos acreedores al gobierno con los impuestos y la información según los tipos de sociedad si hay viento o soldado si es limitada o una SPA ahí están todos como se están gobernando con la empresa y los tipos de empresa ¿ya? los tipos de contabilidad mira aquí tenemos nosotros a la izquierda que no son los usuarios de la contabilidad el informe que llega a la contabilidad financiera y cuáles son las informaciones de la contabilidad de gestión que nosotros hemos visto la contabilidad de gestión contabilidad de incentivo de costo la primera el usuario ¿quién es un usuario de la contabilidad financiera? un usuario puede ser interno o externo te fijas acá está y acá en la contabilidad de gestión ¿por qué no pone externo? porque dijimos nosotros que solamente es interno entonces decimos nosotros que en utilizar la contabilidad la contabilidad es externa y la contabilidad de gestión de costo es interna si no tendríamos que decir externa interna 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 no pero acá es externa ¿no? esa es la interpretación que se hace cuadrillo ¿se dan cuenta? ¿no? después periodo de la oficia cierre empleo fijo y fecha fija 31 de diciembre se cierran los ganancias de la cuantilidad financiera y la de gestión en cualquier momento yo puedo estar sacando mis costos porque me voy a decir ¿cuánto me costó? ¿cuánto me está saliendo? ¿cuánto más decisiones? ¿me he hecho el de gestión? entonces el costo tú lo podés determinar en cualquier momento la financiera está en esos pasados lo que ocurrió porque yo cuando hago mi balance me refiero a lo que sucedió en el pasado ¿ya? y ahí también lo que pasó en el pasado lo que pasó en el pasado lo que pasó en el pasado principio de norma hoy día como les explicaste y estamos nosotros aquí insertándonos teníamos antiguamente y hay un artículo que hablaba de la vieja contabilidad y ustedes se los creo que se los mencioné en la cual estábamos regidos los contadores por los colestines técnicos del colegio contadores ese era nuestro banco conceptual ahí nos regiamos pero posteriormente en el año 2004 2005 ahí salieron las famosas normas internacionales la famosa que se les expliqué y en el marco conceptual de la norma cuando ustedes lo leen van a llegar a lo mismo que esto se trata de unificar los criterios nacionales e internacionales porque ahí te dicen las normas por ejemplo para abarricionar los activos biológicos hay que ver en cuanto al crecimiento y hay todo un tratado como nosotros hacemos la la corrección de los activos fijos de la empresa los activos fijos con la vieja contabilidad que todavía existe acá porque no se ha cambiado todo todavía lo corregíamos el 31 de diciembre según el IPC el IPC el IPC que se recibió y según la norma institucional que dice no señor su activo usted me lo corrige según el valor del mercado si yo tengo una camioneta y tengo que tener algún respaldo ya sea por los periódicos o las compradentas buscar más o menos ese mismo tipo de micro cuánto está pagando el mercado y ese valor yo lo señalo que es la contabilidad por dos periódicos esa es la diferencia entre la vieja y la de ahora las grandes empresas están trabajando bajo las normas internacionales de formación de felicidad o las normas internacionales de contada la famosa NIC que las famosas NIC si ustedes las van a ver ahí son como 20 que señalan de cómo hacerlo ¿ya? un requisito muy importante que sea apreciable para tomar decisiones o no porque si no como entonces te dicen ¿cuál requisito que sea apreciable? y la contabilidad de gestión que sea aportuna tú tienes que tomar un sistema y pensar ¿cuánto me está costando esto porque me quieren mandar a hacer no sé 50 sillas y hoy día ¿cómo no está saliendo la silla? entonces el dato tiene que estar ahora aportuno y fue un objetivo balanceo general estado fijo ya lo hemos visto balanceo general estado resultado estado furo efectivo y me falta aquí el estado cambio patrimonial aquí y acá en la gestión va a depender de lo que tú quieras ¿cuál es tu punto de equilibrio? ¿cuánto tienes que producir? ¿cuál es tu punto de producción hoy día? o sea va a depender de lo que tú quieras eso acuérdate que todo esto es estratégico dentro de la empresa y tú puedes jugar con un número o una autoridad por la ley que se paga el día cuando se queda yendo al fisco que cuando el PPM no lo ha alcanzado cubrir el impuesto que se pague la diferencia y así sucesivamente y acá no es opcional porque acá no solamente estamos terminando los costos unitarios de producción de producción esa es la gran diferencia en la financiera estamos obligados por ley a regir a llevar un libro diario un mayor un balance etcétera etcétera a la norma a la IFRS porque estamos refiriéndolo a la nueva contabilidad ¿cómo se lleva y se rige la nueva contabilidad? ¿alguno dudas? ¿ya? entonces supongo que vayan leyendo usted lo que está en la clase número 1 este marco homosexual que vayan viendo aquí donde estamos parados ¿ya? entonces de hecho lo que nosotros debajo los principios contables generalmente aceptados al cual nosotros no regíamos y se rige todavía la empresa mediana teníamos un 20 en serio el de dualidad el del concepto de vengado de oportunidad teníamos si usted ve los principios contables son como este y hoy día nosotros nos referimos a dos principios contables según la norma uno que está dentro de las hipótesis fundamentales y características cualitativas esto está dentro del marco conceptual entonces dice no aparecen los denominados principios contables principios contables generalmente aceptables entonces usted va en el google y dice principios contables generalmente aceptables van a aparecer como 20 y hoy día de eso nosotros vamos a respetar estos dos las hipótesis fundamentales y las identidades cuantas bien entonces el marco de un sector del estado financiero dice se le van y se le se leen desparación utilizada conocida tanto como los financieros externos y internos eso es fundamental a pesar de la similitud de los países de diferencias que son causadas por las circunstancias de la economía general que haces el marco sea suficientemente suficientemente ahora ¿cuál es la gran diferencia? porque puede que un país trabaje con la moneda marco libra o en dólares los otros pesos y en todas estas conversiones pudimos terminar con la diferencia pero el concepto en sí es un solo y nosotros nos regimos por las nombres y cuando ustedes ven las NIC nombres internacionales le van a hacer cómo se tiene que hacer cada uno entonces las diferencias se producen más que nada por el tema de la aún cuando también está reglamentado cómo uno tiene que hacer las conversiones etc etc entonces el objetivo del estado financiero característica que determina la utilidad de la información contenida en el estado financiero la definición y definición cómo medimos nosotros los estados financieros a qué me refiero cuando dije cómo valorizo mi activo fin estoy teniendo una estructura bien rígida usted señor me reconoce la valorización del activo bajo este esquema usted no reconoce la valorización de su existencia bajo este esquema todo eso está en las normas cuando usted vea la NIS 16 por ahí se va a encontrar cómo yo valorizo la existencia fíjate que hay algo curioso para tener un poquito despierto nosotros cuando instalamos una empresa a lo silencio yo valorizaba la empresa la instalación lo que me cuesta el movimiento de tierra los radieles los materiales esto me costó si o no pero acá en la norma dice si señor pero usted me tiene que considerar como costo adicional cuánto le va a costar a usted mediante la descuento cuando cumple la vida útil ¿sabes lo que es una vida útil de un bien? la vida útil de un bien es el periodo en que el bien puede estar en servicio entonces si yo tengo una construcción y digo esta construcción me dura 20 años entonces digo a los 20 años este testigo me va a costar a mí tanto desarmarlo y dejarlo como que aquí no pasaba nada y eso también fue una parte de costa ¿te fijas? antes no existía eso también es una nueva que se puede encontrar ¿eso de cuánto es? bueno de las normas internacionales del 2004 ¿funciona en día? ¿funciona en día? obvio obvio si el agnomo porque tú te habilites cuando tú trabajes bajo el agnomoidía y tienes que hacer las conversiones uno tiene que aceptar estas consideraciones ¿ya? por algo por algo están ahí las famosas a los antiguos a los antiguos las normas que usted tiene que estar en cuenta te vayan a auditar a ti el auditor te dice a ver ¿cómo tiene valorizado su activo? ya aquí está ah perfecto usted le va a preguntar ¿hizo alguna construcción? sí ¿cómo la valorizó? y le va a decir y el concepto es desmantelamiento anótalo desmantelamiento oiga ¿me consideró como costo adicional a la construcción? el costo del desmantelamiento desmantelamiento o sea si puede dejarlo parejito claro ah no entonces señor el costo de su construcción de hoy día usted le incorpora el costo del desmantelamiento para que esto llegue bien cero todas estas cosas curiosas y que ellos están pensando bajo la norma ¿profi la norma internacional y de contabilidad ¿se se llama? ¿se se llama? sí ¿cada dos tiempos son modificadas porque yo vi que había una de 2003? bueno claro así se le ponemos modificaciones la base está ahí casi estos tiempos van sacan de la norma del 2015 el norma del 2014 el 2014 el 2015 está en el momento de la misa ¿ya? entonces hay luego que no suelos cuáles son pero lo básico la 16 cuantitura de propiedad plantilla de equipo se mantiene en parte del concepto que yo que les estoy inspirando el concepto capital el mantenimiento capital que ya lo vemos como se mantiene el capital y la variabilidad que es muy importante objetivo de los estados financieros que ya yo se los guía poco a poco recalimentando ustedes para que no escutemos la información acerca de la creación financiera y el resultado de la creación financiera de la empresa que es útil para una gran creación usuaria o sea si gané perdí plata y por qué gestión o operación gané perdí plata esos son los estados financieros dijimos balance estado de resultado flujo efectivo y pachico todo está efectivo pero estamos echando en un marco de sector ¿ya? no exigen eso acá entonces nosotros dentro de la hipótesis se puede ir a hablar de las hipótesis fundamentales que están acá acá entonces nosotros tenemos que se sustenta en hipótesis fundamentales y características cualquiera entonces vamos a la hipótesis fundamentales de la que está acá ahí está hipótesis fundamentales el concepto de vengo que son tontos si yo voy a dar a ver ¿cuáles son los conceptos fundamentales de la hipótesis? ah ustedes tienen que tener conceptos de vengo y empieza en marcha ¿a qué se refiere con esto? creo que no sé si me adelanté el de vengo no es necesario haber recibido el producto de la gestión misma comercial sino del momento en que existió un compromiso me explico yo tengo un compromiso de pago a 90 días que van a haber una venta entonces bueno no importa que no me gusten para mi vida pero ahí se dedicó ese concepto de vengo y la empresa en marcha como se lo apotea un compañero a Cayo y uno piensa o se desprende que la empresa se va a mantener un largo tiempo no va a morir dos días para abajo ¿ya? y esto es lo que se dice por ver son los atributos que emocionan el Estado financiero porque hay cuatro características las cualitativas ya vimos nosotros la característica anterior que nos daba el concepto de de las características de vengo y de la empresa en marcha y de hecho las cualidades que tiene que tener esto es que saberlo las características cualitativas que son cuatro que tiene que ser comprensible que tiene que ser relevante confiable y que pueda ser comparable esto es que saberlo ¿ya? esto es las características cuatro que tiene comprensible para cumplir esta acción social los usuarios deben poseer el consumidor sonable sobre los negocios y actividades económicas de la partida entonces los usuarios tienen que estar en condiciones de conocer la información que se entienda que yo les dije a ustedes si ustedes por ejemplo no saben el tratamiento de una cuenta ¿cómo la van a entender? ¿cómo se mueve aquí? ¿cómo se mueve acá? hay que conocerla yo les voy a explicar a ustedes cómo la van a conocer cómo se aumenta y cómo se disminuye entonces uno tiene que ser comprensible si no no podemos tomar las decisiones tiene que ser comprensible tomen notas así rapidito chiquillos que yo finalmente se los voy a enviar esta diapositiva relevante oye es importante no estemos ahí mandando tonteras que sea como que dice va a salir más cara la vaina que el sable o que el costo sea más caro que el beneficio la información posee la cualidad cuando la cualidad que la herida dice cuando está libre de error y se y se puede con ser en medio o sea que sea relevante que sea importante ¿acá los informes no llevan margen de error? no 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 se cuarenta usted cuarenta o sea aquí está con margen de error yo vengo de otra área que es la química cuando presentamos todo el informe tiene que tener su margen de error claro puede ser como un pero la verdad la cosa tiene que cuidar o sea sexualmente si yo estoy pensando en voz alta que termina un costo un producto en doce mil cien pesos el costo y el costo el producto son las doce mil cincuenta o sea la paz pero aquí cuando nosotros yo te digo que la de base tú tienes que si no esta información en los ciudadanos tiene que servir o sea que el beneficio que tú estás obteniendo esta información sea fiable si yo te hechado un balance y te digo que tu balance si tiene un millón de dólares en realidad tú tienes que creer que tiene un millón de dólares en realidad porque si tú empiezas a decir oye tengo un margen de error corto relevante para ti que puede ser muy distinto para mí claro así que tú entonces eso del margen de error nunca nosotros de la materia hablamos nunca va a expresar de los margen de error muchas veces en la empresa si tú trabajas en una unidad en una empresa que se llama unidad de presupuesto ¿ustedes saben lo que hay presupuesto? solo estimación ¿está bien? dejémonos estimación entonces tú para que alguien con tu jefe hace el presupuesto para el año y le dices al jefe este año vamos a ganar un producto y vamos a ganar un millón de dólares ¿un millón? y yo le checa la información con un millón de dólares de utilidad y nos dice y en platita estamos hablando de utilidad y en platita eso nos va a significar a nosotros ni unos cientos mil dólares en plata en efectivo ¿ya? se termina el año y de paso a esa información de la empresa también empieza a hacer programas de mejora de inversión nuevos productos etc y llega a final de año y el jefe te revisa cuánto fue lo que finalmente eso es comparado lo que tú dijiste con la realidad y en vez del millón que dijiste que le da se transformó hacia el mil en vez de 900 mil 90 y resulta que la empresa tomó decisiones por el millón y por el 900 mil entonces el que hizo el presupuesto embargo de 500 mil este personaje vos no vas a desquellarlo ya lo dejémoslo que se le indique y lo vamos a preparar para el nuevo presupuesto yo te había me indicar ahí iba a ser el nuevo presupuesto segunda y tú ias a ser más cauto ahora y va a ser un presupuesto una estimación para la empresa o sea yo voy a tener una utilidad de 500 mil bien analizado no te cobriste por los cero y le voy a recibir un plata cuesta 100 mil y la empresa va a ser su programa de crecimiento su programa de inversión su productor porque acuérdate que lo de estos se hacen pasajuntivos uno no está esperando un momento como la compañera ya que le van a decir en abril que tiene que pagar tanto no uno tiene que ser profesor y ver que lo que está pasando llega a final de año y tu jefe te revisa cuánto fue el resultado final y se encuentra porque en vez de los 500 que tú dijiste la empresa tuvo una utilidad de 800 se había devuelto a los soldados en vez de recibir cuánto te dijiste 100 mil te recibieron de 400 400 oye no vale nada resulta que dejamos de invertir tanta plata porque nos dijimos que íbamos a recibir 500 y recibimos 900 entonces para los porque boda y para los porque no por eso esta cosa en los márgenes de lote en el museo ojalá mínimo porque el guas es el factor para la negocio y para las dos decisiones tú te equivocas para abajo el directorio es una pésima decisión tú te revestes para otro lado el directorio con una mala decisión porque se como decimos en los castellanos no es que le llamo más allá de la cuenta ¿te fijas? entonces eso de margen hay que ser perdiendo el cálculo y si la información puede ser relevante pero tampoco confiable en su naturaleza o sea relevante o bien pero resulta que es poco confiable entonces hay que tener un poquito de cuidado entonces dice que la de esta manera se tiene que ser una representación siguiente lo que está sucediendo en la presentación esencia sobre la forma o sea vamos a la 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 y no por eso tiene una pregunta que está chorizando de arroz en el mundo y tengo otras cosas, mi cliente que está en el trabajo está ahí moviendo mi cliente es muy corto, esto es lo que me pide ¿Qué tiene que hacer con placa que ya me voy a costar? con facilidad, libres de errores materiales, libres de errores materiales aquí va el concepto materializado O sea, que no se daban en el rostro, no hay en la rostra, pero no te preocupes, digo yo, porque si un millón y ciencias mil, pero si un millón y ciencias mil, no hay un millón y ciencias mil, no hay un poco de referencia, entonces, lo que se dice acá, libre de problemas materiales y de sesgos o prejuicios y el futuro inconsciente es una imagen ciego. O sea, cuando tú resultas un balance, el tipo que te está dando el balance cree que la persona está viendo, o no? Cuando tú vayas el día de mañana a ser un emprendedor y un empresario exitoso, y a la primera que te empiece a variar la información, tú vayas a desconfiar al estilo y el tipo ya sabe que van a anunciar algo que está hoy. Entonces, lo que tú esperas es que lo que está ahí sea lo que es. Bueno, yo tenía un funcionario que me entregaba hoy en un exit, es truical, el tipo ordenado, que ha enviado el sol, espectacular. Y yo le decía, oye, pero mira, esto de los casos que están vendidos, es lo que hay adentro, o sea, es razonable, son las cifras de la pérdida que están allá. Entonces, ¿tú vas a ayudar el tema? Y la compra que clara con eso si tú puedes comparar eso, es decir, ¿cómo me fue en el interior con respecto a este mes? ¿Cómo me fue en el año pasado? Siempre uno está comparando, o no, porque este año me fue mejor que el otro, qué campaña tengo que hacer yo para aumentar mi ingreso, típica cosa, entonces uno tiene que comparar el mes anterior, este mes, el semestre, cuando este semestre, siempre uno va jugando con eso, de ahí la estadística, la estadística, creo que es mucho más concentrido en la carga de la locura, ahí la gráfica te va dando de algo que podemos adaptar, y tú lo vas a comparar. Bueno, la utilidad, si tú llevas una información, que no sea una cuestión de información, una vez que te puede hacer hacer un gran negocio, como dicen algunos, los grandes negocios se pueden ganar o perder en el minuto, los grandes negocios tú los puedes ganar, se presenta que el minuto te haría la información, y así es el voto del negocio. Si tú no tienes la información acá, usted es perdón, vaya atrás. Puede ser alguno, cuando se lleva atrasado a la mesa, va a encontrar los problemas mismos. Entonces, tiene que ser acostumbrado, no puede ser achasado. Tiene otro defecto que ustedes se han encontrado el día de mañana con el personal, si es que no sucedería con los que manejan la montana en este punto de la cenaza, porque la información nunca está al día. ¿Qué me puedes decir tú, Pamela? Perdón. Tú le dices tú, ¿tienes algún gusto �mente... ¿усí o no acusado al realistado? Puede ser un salud, si me gustó el pelo por el centro, en esta noche. Perdón. Yo voy a formar aquí ya, Juanalita. A lo que me preguntamos es que me importa la oportunidad de la información. Que la información tiene que ser la oportunidad. Porque si te lo que pasa, que si esta información tú no la tienes ya, encima de tu opinión ya, y estamos aquí, no sé, con alguna que está con el computador, con el usuario, ¿qué decisión podemos tomar? Entonces, lo hace que sea la información. Lo cierre, ve muchas veces lo hace en el día, hoy día como se posterga el día hasta el 20, lo cierre el día hasta el día 19, hasta empezar la última factura. Entonces, si tú estás esperando que el cielo del mes anterior se entregue en el día 20, que no es el día 1, 2, 3, 4, 5, tú estás ciego de la información. Y eso no puede ser así. Si es el error un mes, señor, que paguemos nosotros el impuesto al 20, el impuesto al mayor, pero que no sale el día 2, 3, ¿qué pasó? No es pasado, porque tengo que estar al día viendo lo que pasa. Entonces, la situación tiene que ser que estén siendo costura. ¿O no lo considera relevante tú este concepto? Bueno, claro. Entonces, tiene que haber también, como se ha comentado, que viene el celular, que sea fiable y relevante, que sea confiable el tema, pero que sea costura. Yo recito la situación de costura, que sea relevante, que estén llegando y que tenga confianza. Estoy fiable. Todo esto, puntito te lo dice aquí la norma. El equilibrio entre el costo y el beneficio. ¿Qué se refiere con esto? Que si yo tengo un ingreso, un ingreso de algo, y ese tiene un costo que también lo tengo registrado. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que el ingreso se me va a disparar. Por ejemplo, si no lo entendemos, chiquillos, si yo vendo una mercadería en 100.000, tengo un ingreso de 100.000, ¿verdad? Que me lo haya pagado el contado, no importa. Ahora voy a la cuenta del resultado. Yo vendí esta mercadería en 100.000. Y eso me dijo yo, ah, me está generando un beneficio de 100.000. ¿Cierto? Pero si yo no tengo registrado su costo, está totalmente distorsionado el resultado. Su costo aquí es a lo que me refiero. Cuando tú vendas tu producto, tú lo vas a vender a un precio de venta, con utilidad. Pero tú tienes que decir con el diario, ¿cuánto le costó? Y esa diferencia, es lo que te indica que si ganaste o perdiste. Tú compraste una camarita en 4 millones, la garantía en 6 millones, la garantía en 6. ¿Los 6 es tu utilidad? No. No. Tú tendrías que hacer el costo, yo lo vendría 100, pero mi costo fueron 4, entonces mi maxi son 2. A eso se refiere entonces, que tiene que haber un equilibrio entre el costo y el beneficio. El objetivo es conseguir un equilibrio a un lugar ya que hay que decir que es 4.000, y no lo cumplir con lo que está financiado. La importancia de la garantía en cada característica, en cada caso particular, es cuestión de juicio profesional. O sea, se refiere cuánto le estés vendiendo. Pero tu costo es 1 a 2. ¿Cuánto lo vendiste? Es un tema ya que terminas tú. 6.000, 5.500, 8.000, etc. Pero sí que tienen que haber un equilibrio entre los ingresos y los cuantos. Si no, el balance es de acuerdo. Porque si un mes, tú no contabilizaste el costo, al final de mes, tu balance es tan distorsionado, tan inflado. Entonces, eso tiene que estar muy bien equilibrado. Los ingresos y los costos. Te fijas tú. Mira, en el caso, chiquillo, que se le da muchas veces, los arriendos, muchas veces nosotros estamos en enero y pagamos los 12 meses del año. Mira lo que le estoy indicando. Puede ser o no. Que tú pagues 12 meses anticipado. Puede ser. O sea, lo que tú quieras. Pero para el ejemplo acá, yo paqueteo el año. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la totalidad si yo no ponte a eso? Lo que pasa. Yo imagínate tú le pagues aquí una ingresos y gastos con una utilidad. Utilidad de 15 millones de pesos. Este es un dato que tú le doy. O sea, aquí en la base es 15 millones de pesos. Y yo tengo arriendos pagados anticipados y anticipados y anticipados 12 millones. que va desde de enero a diciembre. Y este estado resultado que tenemos acá nosotros es del mes de enero. y llegamos que teníamos que tenía una utilidad de 15 millones. Y nos recordamos que habíamos parado un arriendo por todo el año. Y eso son 12 millones de pesos. Y yo pensaba ¿cuánto yo y se me había olvidado constantizarlo? ¿cuánto sería el arriendo que yo tengo que constantizar acá? ¿A? Sí. ¿verdad? Yo que me hacen la de aquí un millón porque eso fue lo que corresponde al mes de él. Entonces, ¿cuánto sería mi resultado final? 14 millones. Voy en el mes de marzo. 14 millones. Y resulta que no conté esto sería nuestra cuenta que ya la vamos realmente a contar con el cháver a conté y me encuentro con que en el mes de marzo yo tuve 15 millones. Esto se llevó a suerte de que me pidió una sola de 15 millones. Y me me faltó porque estaba abriendo de enero febrero de marzo. Porque estamos en marzo. y yo lo conté y se lo va a hacer sobre lo otro. Entonces, yo aquí voy y le bajó 3 millones. ¿Cuánto sería mi utilidad? 12. Por lo tanto, el mes de marzo estaría distorsionado. Porque no no hice el acepto contable donde la tienen que ir de ingreso y coste. Porque quiere a lo que yo voy es que si no voy relajando oportunamente el mes se me va a haber perjudicado. ¿Eso está mal? Claro. Entonces, medio a medio tengo que ir perfectando lo que corresponde. Imagínate que hoy en junio y en junio yo en el mes de junio yo tuve 9 millones de utilidad. 9 millones de utilidad. Por el mes. Y al mes de junio yo lo rebajo 6 millones. 6 millones de pesos. Porque se me dio conterizar enero, febrero, más, abril, y en junio yo lo rebajo 6 millones. Entonces, en junio me me dio una utilidad de que entré. Y me dijo oye, pero no fue tan mal. ¿Alguien no me dejó lo que tuvo una utilidad de 6 millones? No. Lo que pasa es que este ratito me está instruccionando totalmente la información que me he hecho. Es por aquello que lo que nosotros tenemos que es que se limpió su puesto con los recueltos. Porque si no, los meses me va a instruccionado. Y aquí, el mes debe ser un millón y estamos cargando 6 millones. ¿Me fijas tú? Eso es lo que nos descuadra el resto. Entonces, la información sería que de los euros mes a mes. Claro. ¿Para qué? Para que tú realmente refleje la realidad. La realidad. ¿Cómo que es su costo? ¿Me fijas tú? Porque si imagínate tú que cuando hablamos de nuestra mercadería adelante y tú contabilizas la venta y no contabilizas el costo, esa venta también estaría descuadrado y con información personal porque tendríamos solamente los ingresos y no los costos. Es por aquello así que siempre el concepto punto es que es muy de la venta. ¿Para qué? Para que la información estable y así. Pero yo no sé y esto es preciso que yo espero a volaciones porque son típicos. ¿Qué pasa cuando un ejemplo hace los cierres y mucho un costo que se... que se... ¿Cuál es la palabra? Ah, ¿de qué se puede? Eh... ¿Cospo? No, no, después ponen de... ¿De presupuesto? Ah, ¿de qué se puede? Ah, ¿de qué se puede? Ah, ¿de qué se puede? Así que, por ejemplo, por ejemplo, en mi empresa, por ejemplo, hay que amar un poco menos viendo servicios. Tengo mucho que ver con el costo y la venta. Hay muchas veces que yo tengo vendido el servicio y, por ejemplo, mis costos todavía no me han llegado o no me entran dentro del mes que está vendido a la venta. ¿Tú lo conté, Inicel? ¿Yo lo contabilizo y se supone que lo que se fue? No, no, no. A lo que yo me refiero es que si tú no tienes el dato, un caso típico, la energía eléctrica. Tú sabes que la energía eléctrica mensualmente te llega una factura un millón de pesos. Todos los meses y llega un mes es que no te llegó la factura. Se atrasó, no te llegó. Y tú para dejar que se te acumule con la próxima tú haces una provisión y contabilizas el gasto. Y al mes pasado cuando llegué la factura bueno, reversa y le apuesta por pagar pero ya tienes el gasto provisional para que se te mantenga en equilibrio. ¿Ya? Pero tú provisionas el ingreso o el gasto y cuando se perfecciona en el siguiente tú haces el reverso y contabilizas pues que sea un peso para arriba pero ya está provisionado fuertemente como es que es la energía eléctrica. Tu provisionas y alguna vez sale más de la luz bueno, cuando te llegue la bolera tú contabilizas la diferencia. ¿Ya? Creo que estamos viendo diálogo que la imagen sea fiel que la presentación sea bastante razonable porque ¿qué es lo que buscan los auditores y que ellos? Los auditores los auditores externos de una empresa cuando te vienen de auditar no te van aceptados sino que la razonabilidad de la ciudad los auditores externos de una empresa cuando vienen te van a buscar la razonabilidad siempre el tipo diciendo así es razonable es razonable te dicen ¿qué más que están vendiendo? 10% entonces el tipo dentro del gas total saca costa la pica 10% así andamos muy cercano ve la razonabilidad de la cifra eso es lo habitual del tipo pero el tipo el interno te busca la factura si se pagó no se pagó si el artículo llegó no llegó te empieza a buscar la firma la autorización eso es lo habitual del tema ¿Qué tipo de...? ¿Qué tipo de...? ¿Pero qué tipo de...? ¿En la que está hablando con Cielo? No, en el puesto interno no te buscan la razonabilidad. No, no, no. En el puesto interno va al detalle. Por ejemplo, yo un día atrás presenté un escrito en el puesto interno que se había pagado de madre y el antiguo había pagado una factura y nos quedaba dos... ¡Mira qué imbécil! Pagó dos veces una factura. O sea, perdón. Una factura de venta la replicó dos veces. Una vez ya dos veces. Y si yo tengo una factura de venta, duplicada, yo estoy pagando dos veces. ¿Estamos? Tú vendiste y cuando tú vendes la factura te estás cobrando dinero. ¿Cierto? Diez se iba... Y uno me estaba poniendo tres... Yo metí una factura, tuve de venta, le diste cien netos, diecinueve de ida, total, ciento diecinueve. Y lo de diecinueve. Entonces lo tienes que declarar al puesto interno. O a la mesería. Pero si esa factura de cien, tú tenías la factura de cien, y la repetiste dos veces, en vez de cien va a ser una venta por doscientos. Doscientos. Sería entonces treinta y ocho. Me iba. Y le pagó treinta y ocho. Entonces, yo le decía una... Eso le llamábamos una teoría profunda. La teoría preliminar se va por el cienítero. Entonces, tú cuéntame con el chat, yo te voy a hacer una profunda. Entonces, le dije, oye, aquí pagaste de más. Ok. Entonces, yo le decía un escrito, un puesto interno, de tal mes. Y los tipos dicen, perfecto, tráigame el libro de venta, del mes, y todas las facturas de venta, y todas las facturas de compra. Y los tipos, ustedes la revisen así, oye, una a una. Una a una. Una a una. Y una a una, me encontré yo que se había aprovechado como reto. Una compra se hizo como una guía. Y eso no se puede contestar. La guía, muchachos, no se contabiliza. Ya, tributariamente no se contabiliza. Financiadamente, tú puedes hacer esto donde queda. Pero tributariamente no pasa en los procesos. Entonces, tenemos que separar los tributarios o financieros. Esto se presenta como una guía. De los 7.700 pesos. Me acuerdo las cifras. Esa es una observación. Pero te realizan uno a uno. No te dicen el más-menos. Ya. Eso es bueno. Bueno, los estados financieros, se fijan en las típicas transacciones que nosotros hacemos. Compra, venta, al debengo, traspaso y todo lo demás. Para una buena nueva dirección. Entonces, dentro de los estados financieros, nosotros tenemos que agrumpar todas estas transacciones. Ya, aquí nos vamos a empezar a bater con lo activo. Todas estas transacciones que nosotros hacemos, tenemos que clasificarlas. Estas transacciones, tenemos que tener un ordenamiento. Así como nosotros en los estados financieros, hablamos de un ordenamiento, de actividades de operación, actividades de inversión, y actividades de financiamiento. Para los estados financieros, nosotros tenemos que tener ciertas agrupaciones típicas de todas estas transacciones. ¿Ya? Y estas transacciones típicas, nosotros las tenemos que llevar a cuentas de activo, o cuentas de vacío, o cuentas de reciclado. Todas estas transacciones que nosotros hacemos, tenemos que registrarlas aquí. O en una cuenta de activo, o en una cuenta de vacío, o patrimonio cuando alguien quiere aumentar el capital, porque algunas veces las empresas aumentan el capital o no, tú ya te expuesto con el millones, y saben que yo, mi capital, lo voy a emplear a 2 millones. Tú haces el escrito, la modificación, un puesto interno ahí, pasas los 8 millones de pesos, la contención, y tu capital quedaría en 2 millones. Entonces hay una modificación de tu capital. O ingreso y gajo. O sea, todas estas agrupaciones, mi estimado alumno, van allá. Cualquier transacción que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, yo quiero comprar un bien raíz, una camioneta, y le voy a pagar crédito. Lo vamos a ir enseguida, yo se lo estoy adelantando. Entonces, ¿en qué cuenta entra? Ah, yo pongo una camioneta, y es para la empresa, eso es una cuenta de activos. Entonces, yo lo muestro como una cuenta de activos, y el empanazo, yo lo muestro como una cuenta de activos, y cuando ustedes ya van a saber que es una cuenta de activos, lo van a reinterpretar inmediatamente. ¿Cómo lo pagué? A plazo. Ah, entonces ustedes lo pasen a plazo, para que se mantenga el equilibrio, el inventario, o la ecuación, vamos a dejar reflejada entonces la cuenta por pagar, por letra, por pagar lo que sea, en una cuenta de pasivo. Y esas son las transacciones. Como ya les explico adelante, nosotros hicimos una venta, tenemos el ingreso por venta. Ah, ¿cuánto me costó? Y el costo se lleva al gasto, y ahí sacamos el ingreso por el gasto, y nos da la incidencia si no tiene una calidad débil. Por ejemplo, yo vendí la mercadería en 100.000. ¿Cuánto me ingresan? 100.000. Y el gasto, que ya acá, son 50, que es el costo que yo tengo en el dictamen. Si yo, de resto, a lo de ingreso, menos gasto, le quedan los gastos, si yo lo gané, o perdí. ¿Sí? Todas las transacciones, que nosotros tenemos a cabo, las vamos a empezar a jugar en este momento. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que empezar a conocer, bueno, oye, ¿qué es lo que es un activo? ¿Qué es lo que es un pasivo? ¿Y qué son las cuentas de resultado? Entonces, según la norma, nosotros decíamos, chiquillos, o lo que ustedes van a escuchar normalmente, que un activo, dice, un activo, a ver, mi pasado no sabíamos estar en la reunión, que está en primera fila, y no lo veíamos a tener con los ojos esto, así que te entiendes. Sí. 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 Sí, sí. Sí. usualmente conocíamos que lo activo es lo más fácil que escuchamos antes, lo que posee la empresa. Decíamos, el pasivo es lo que debe la empresa, y el capital es la parte de los dueños de la empresa. Los dueños, ese es el capital. Eso es lo que nosotros entendíamos de antiguo, pero ahora el marco conceptual de la norma de Ferreira es que dice, mire señor, ¿qué es lo que es el activo? Si yo me guste qué es lo que es el activo, según la norma, me tienen que decir que es un recurso controlado por la empresa como resultado de eventos pasados y cuyos beneficios futuros se puede que pudiera la empresa. O sea, por ejemplo, la cuenta caja. La cuenta caja se generó, se generó por eventos pasados, sí o no, yo estoy hoy día. Sí, porque si yo vendí ayer, me recibí hoy día, fueron eventos pasados. Si yo recibí plata en este minuto, es un hecho pasado hace un minuto atrás. O sea, fueron hechos pasados. Y además, con el resultado de eventos pasados, eso era activo. Y cuyos beneficios económicos futuros se esperan que fluyan a la empresa. O sea, que esta plata que yo recibió este minuto, si yo la sigo trabajando, voy a obtener beneficios futuros, o sea, voy a obtener utilidad. Eso es lo que te dice que es el concepto de activo. Nosotros en su comenta como te digo que es el activo y que usé la empresa, cortita. Paso yo lo que hago de la empresa. Y la norma te cambia en esquema y no se va a pensar un poquito más. Es el que tomar el activo son recursos provenientes de esos pasados y que se tendrán a tener beneficios futuros. La cuenta cliente, no la cuenta por cobrar. Yo me ganancio y diría, ¿cómo se generó? De esos pasados, esos futuros pasados. Ahí está, pero va a obtener beneficios futuros. Pasivo. También hablamos de la obligación a porchar licencio. Dice que es una obligación presente. Es una obligación. Los pasados son las obligaciones de la empresa. Por ejemplo, la cuenta de varios acreedores. Es una obligación de la empresa o no. O cuesta por pagar. Es una obligación de la empresa o no. Claro, porque compró a plazo. Es una obligación con el banco. Es una obligación. Son las obligaciones. Producto de hechos pasados. De hechos pasados. El pago de los cuales espera que el resultado del regreso de recursos de la empresa implique beneficio económico. La misma historia. Que el día de mañana cuando lo vagues, pero también obtener beneficio económico. Ambos son ocurrencias de eventos pasados. Eso te dice que la norma. Porque patrimonio es el interés residual de lo activo de la empresa. Después de decir todo es pasivo. Pachimonio. ¿Y lo que significa ese chiquillo cuando nosotros le llamamos la ecuación del patrimonio? La ecuación de la dificultad. El total del activo de que posee la empresa. El total del activo. Si yo le resto las deudas que tiene la empresa, el diferenciar, me va a dar el patrimonio. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende el patrimonio? ¿Qué es lo que me está diciendo? No sé si tenemos que ganar el siguiente, pero lo que se hace. ¿Qué es lo que me está indicando a mí acá con esto? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? El patrimonio es el total de los activos de la empresa después de deducirnos pasión. Creo que la compañera usted ya lo tiene por ahí. Pero eso se usa así de siguiente manera. Es muy simple. Esto se llama ecuación del patrimonio. La ecuación dice el siguiente. El total de mi activo va a ser igual al pasivo más patrimonio. Bueno, si a esto le ponemos un número, si yo aquí el total del activo tengo 120.000, puede significar que yo tenga, este es el número al pichario, que tenga rebro pasivo por 80 y el capital sería en 40. No tengo el equilibrio, ¿no? El total del activo es igual al pasivo más patrimonio. Pero acá dice, el patrimonio eléctrico es que no se da entre los activos de la empresa después de los activos de la empresa. Si yo cambio la ecuación ahora, la ecuación y paso de un miembro para otro miembro del sistema, que la ecuación le indica que el signo cambia, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué me indica acá? Que el total del activo que va a ser 120 menos 80, que es el pasivo. Eso es lo que no está ahí. Lo que no... No. No. Seguir de tener claro, que finalmente vamos a seguir dando el engregüe, bueno esta cuestión del patrimonio. Bueno, nosotros también tenemos la…la visión de los resultados, y los resultados, ¿cómo se mide? entre los ingresos menos los gastos o los costos, que también es lo mismo. Yo tengo ingresos todos, venta, 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 ingresos y posteriormente le regajo los costos, el gasto y llego a mi estado de contacto. Entonces los ingresos son los incrementos de los beneficios con un año. Ingresos. Todo va a ingresos cuando yo estoy vendiendo los beneficios. Después, si los gastos son los decrementos. Entonces, los incrementos menos los decrementos le da el estado de resultado, o sea, el resultado final. Y ese resultado final me va a decir si yo estoy ganando o perdido. Que ya nosotros yo, anteriormente hay que llevar cuenta activo, vacío para que vuelven las cuentas de resultados. Aquí está la cuenta de resultados. Bueno, la verdad es una característica cuando nosotros tenemos que hacer el crecimiento comunal de una partida en el balance. ¿Cuándo lo vamos a reconocer? Sí. Es probable que cualquier beneficio en el futuro sea asociado con la partida en particular y que fluya hacia la empresa. Que la partida tiene un costo o valor que puede ser medido y tener un negociable serían estas dos características no solo para reconocer un resultado o un ejercicio que está destacada por rojo. Que sea aprobable que cualquier beneficio económico fluya en la empresa y que la concha partida tenga asociado un costo. Que ya lo hemos dicho. El beneficio futuro siempre está correlacionado con un ingreso y un costo. Porque si nosotros conocemos solamente el ingreso y no tenemos asociado un costo el resultado final no es el propio costo. ¿Ya? Entonces, aquí tú tienes las dos condiciones. La probabilidad y que la partida tiene asociado un costo o algo que puede ser medido de la medida confiado. Cuando nosotros dijimos, mira, la mercadería que yo no acerré ni si es un postito que te encontré yo tuve una vez una mercadería de 100.000 tengo que asociarle el costo ¿cuánto me costó a mí? Tu empresa que compraste una bicicleta que te costó un millón en tu contabilidad te tiene el costo un millón o seis mil. Cuando tú la vendes dos millones tú vas a tener un ingreso de dos millones. ingresos y si tú no lo asocias al costo va a tener la confedibilidad de la información porque te va a preparar de este tamaño el beneficio. La circunstancia es que si tú tienes registrado el ingreso y te exige la norma al costo tú lo diste dos millones pero a ti te costó un millón y seleccioné de un millón. Eso es un estado fiel. Lo explico si que yo ¿qué es el reconocimiento así como en cortas palabras? ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento es decir que tú tienes que reconocer dentro de tu estado de resultado tu ingreso y su costo porque si tú reconoces solamente el ingreso y su costo ya eso es lo que está indicando vos estábamos hablando nosotros ingresos se denomina el reconocimiento al proceso de incorporación y de desbalance de situación generada de todos los estados de una partida que cumpla con la definición del elemento correspondiente además de circunfacer los piliarios cual es ingreso y costo para su reconocimiento una partida que reúna la definición de un elemento deberá reconocerse sólo cuando cuándo si yo tengo un ingreso en el antiguo de presupuesto si tengo una venta de mercadería para que sea sea no tengo que reconocerse costo obligatoriamente eso se refiere el cuento ¿ya? ¿estamos bien o no? hoy vamos a hacer el segundo porque aquí nos queda como está las 12 de la noche bueno nosotros recuerden ustedes en el ejercicio que estábamos viendo ya hablábamos de activos ¿verdad? ya hablábamos el activo que eran esos pasados futuros y esperábamos tener beneficios hablábamos de los pasivos que también eran las deudas que tenía la empresa en el futuro y que deberíamos pagar y también tener beneficios y el patrimonio fíjate fíjate en lo siguiente y aquí vamos a tocar un poquito el lenguaje fíjense en lo siguiente ustedes que los activos siempre van a estar siendo financiados para igualdad o por el total del capital o bien parte del capital y parte del cero por ejemplo este cadallero que inició su empresa con un millón de pesos que él tenía guardadito entonces él va a tener unos recursos por un millón y cómo está siendo financiado el activo por un millón de pesos financiamiento del comoritario así se llama el patrimonio entonces él como comoritario está financiando el 100% del empresa ahora si yo tengo un activo X y tengo financiado una parte por vacío y una parte por patrimonio ¿qué podríamos deducir nosotros que la medida que esto nos vaya el 300% significa que la empresa cada vez más está rendiendo propiedad el total porque está en el mano del cero imaginemos un chiquillo que llega un momento dado que el total del activo esté compuesto 100% porque perdió el patrimonio como una pérdida de patrimonio cero significa que la empresa pertenece ya al tercero el dueño perdió ¿por qué puede caerse el patrimonio? porque recuerden que como he visto el patrimonio se mueve como la utilidad como la pérdida ¿si? entonces si nosotros imaginamos que tuvimos puras pérdidas y en 5 años tuvimos pérdida por un millón de pesos y tu capital que lo tenía acá un millón y menos pérdida un millón patrimonio cero ¿verdad? y de tal modo que la igualdad no tenía que el total del activo sería solamente al pasivo patrimonio cero la empresa prácticamente el tercero entonces uno acá financieramente empieza a ser también el contabolo a la venta financiero el análisis del endeudamiento que uno tiene que sumir el total del activo que lo está financiando el porcentaje tanto tercero como tanto los dueños le quiero que hay que tener cuidado porque muchas veces está subiendo muchos pasivos y tú estás perdiendo propiedad de la empresa ¿te fijas? entonces los activos siempre tienes que tener una fuente de financiamiento que son los pasivos y o el capital y el capital son los dueños y el pasivo son terceros captamos chiquita esto ¿no? está fácil ¿cierto? muy bien acá se dice exactamente lo mismo ¿no entiendes? esto es lo más bonito los activos se identifican como los recursos y los pasivos la fuente la fuente financiamiento que se llama recurso entonces tenemos nosotros quienes financian los recursos los pasivos visto de otra manera no por cosas misteriosas siempre los pasivos que están aportando para la actividad se mantiene la ecuación de la actividad entonces los pasivos son los recursos y los pasivos son las fuentes y cuando digo pasivos pasivos más pasivos ¿ya? para este genero está resultando ese sumatorio de los recursos que era activo los recursos o los activos y los usos bueno como parte de que lo estamos gastando recibimos lo usamos y me queda el activo en él no sigo uso pasivo sumatoria de los recursos que están financiando la DEA que se llama la fuente y eso finalmente son los pasivos fuentes pasivos uso del activo visto de otra manera tenemos más que menos para el análisis ¿ya? tenemos los activos y tenemos los pasivos voy a ponerle una diaposita que quiera hablar ¿ahú? voy a ponerle una diaposita para dar algo ¿para darse? sí, una diaposita listo, nada bien, bien, bien entonces tenemos nosotros acá identificamos los recursos los activos ¿qué tenemos los activos? puede ser un activo el dinero los activos lo que tiene la empresa tenemos dinero los activos tienen cuesta por cobrar los activos de la empresa tienen existencia instalación y la fuente de financiamiento la banca proveedores y propietarios es lo en que hemos estado conversando ¿no? sí ¿sí? entonces los activos son los que tiene la pasiva de la empresa bajo las características de la norma que ya te lo señalé y acá cada pasivo o sea lo que la empresa le debe a tercero y la empresa ¿a quién le debe? a los dueños y que se las personas ¿sí? ¿qué hay? y ese sumo todo te conforma el activo ¿se perdieron? ¿lo recibiste aquí? no ya por favor no puede salir nadie sale de clase con dudas no quiero dudas porque después ya pasó 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 yo estaba financiero bueno tenemos ya como visto nosotros tenemos los activos pasivos y el pachimononero o sea dijimos ya de dos formas el total del activo es igual al pasivo del pachimonio o el pachimonio va a ser igual al tratado del activo menos pasivo es el ejercicio que está ya ¿ya? el número es lo que sí que tenemos estado financiero después tenemos estado resultado ¿qué hacemos dar al estado resultado? los ingresos ganancias y los gastos son pérdidas y el efectuamiento bueno nosotros estamos ganando los bien ingresos ganancias gastos son pérdidas y el efectuamiento bueno son los efectuantes integrales si los beneficios si mayormente sabemos que ingresos los gastos son ganancias 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 tercero flujo efectivo que sería en otro estado tenemos entonces en los otros la situación que decía que es el balance ¿qué presentamos del balance en los otros civiles un balance está descompuesto de un activo un pasivo y de un parche con la negocio ¿sí o no? sí ok la cuenta de resultados siempre está descompuesto en la cuenta de resultados el ingreso menos los gastos y el resultado público el resultado público se está pagando perdiendo va a depender si el ingreso no debe de lograr el flujo efectivo que yo oye a ustedes se lo denuncien la estructura dice que está dada por actividad de documentación actividad de inversión y actividad de financiamiento entonces cuando yo tengo los flujos tengo que clasificar o aquí o aquí o acá y después lo sumamos a un ladito para saber si el flujo de neto viene de esto de esto de lo otro ese es el flujo efectivo esa es la estructura del estado de flujo efectivo que ya lo conversamos tratamiento ¿sí? y el capital bueno es el resultado integral del lado del precio hablamos de los dividendos y si hablamos de los ciudadanos y aquí en el estado en el capital final se agrega una utilidad o la pérdida de ejercicios por eso es que llamábamos nosotros la cuenta capital originalmente y después en la medida que vamos avanzando de ejercicios teníamos utilidad se lo sumamos al capital capital más utilidad pachimonio capital menos pérdida nos baja el pachimonio entonces aquí el resultado de ejercicios es el sumo a esto ¿ya? acá entonces siempre cuando usted obviamos nosotros un balance nos vamos a luchar con el pachimonio que va a decir capital más o menos el resultado de ejercicio allá van el resultado de ejercicio en el capital ¿se entendió esto o no? ¿se entendió esto o no? ¿quién hizo el tipo en un positivo de ejercicio 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 por lo que hemos señalado nosotros que puede aumentar o disminuir fíjate que acá Romela dice acá en el número 2 dice acá resultado integral se refiere perdón mira y este resultado integral acá va acá resultado integral ¿se fijan? o sea el resultado de las cuentas de verga y de ganas de resultado final pasa a formar finalmente el pachimonio ¿está claro? ya si tú partiste con unión y tú viste una unidad acá va a aumentar tu pachimonio si tú viste una realidad acá va al pachimonio a formar negativa y te disminuye el pachimonio todo lo que ocurre en los gozos afecta mucho ve 12, 16 con esta muy ahora ya chiquillos quedamos acá hasta acá destruyendo el test si cada forma la secundaria el pachimonio la secundaria pero el pachimonio para mí test Pamela ¿tú analizaste el concepto pago y cancelar? te me ha visto un 7 ¿viste? oye chiquillo cuando a las pruebas tienes que venir profe yo hice yo busqué si no sé ya en plan en plan no 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 la secundaria la secundaria tiene que venir si o sea porque si no 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 y los test si no vienen también tener uno con la salud que tenemos varios test así que un favor y las pruebas 20 ya y uno lo hacemos con la plata cuando uno da estas cositas así ahora yo te digo todos tenemos que hacer para familia gracias muchas necesidades tengo mi con empresa de gestión entonces lo que voy a ver en los pasos si hay un tarea escucha ya hasta que no decidamos dar tu opinión y terminamos con el test al final oye no se me ha ido porque no lo iba a salir para no 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 Gracias por ver el video.